¡Hola y bienvenidos una vez más! Aquí quien les comenta MaxMarce28 y hoy estamos en una nueva edición de Random Test Game donde probamos minijuegos de servidores variados famosos. En este caso le tocó una vez más al servidor Mineplex, uno de los servidores más cookies, más lindos para mi gusto, uno de los mejores servidores que hay actualmente de Minecraft. Y vamos a probar el minigame, nos vamos a meter una vez más en los minigames marcadas ya que me han gustado un montón y nos vamos a meter en The Attack. Ya hemos ingresado a los partidos. Últimamente es con los kits que les ofrece el gadget del Mineplex, está bastante extraño, una vaca dada vuelta, te está saltando por todas partes, un chachito. Vamos a seleccionar el kit básico ya que no tenemos premium ni nada por el estilo. ¡Sí, caballito! Vamos a ingresar, vamos a esperar que inicie la partida, somos 4 jugadores de 16, vamos a hacer una pequeña transición y cuando ya estemos cerca de comenzar la partida vamos a volver. ¡Sí! Tenemos algo extraño aquí, el chanchito Vic está explotando todo con sus TNT, observen. Está destruyendo el servidor, el lobby de Mineplex. No puede ser más extraño esto si un caballo montado por un cerdito, un caballo Pegaso que tira estrellitas y tiene una vaca dada vuelta, bebé de mascota. ¡Sí! Vamos a seguirlo, a ver qué tanto destruye. Está destruyendo todo. Somos 6 de 16, todavía falta un poco, ídolo, ya va a empezar la partida. Vamos a volver, vamos a hacer una pequeña transición mientras destruyen todo el servidor estos cracks y vamos a volver. ¡Sí! Seguimos esperando, ya somos 9 de 16 y aquí estamos con un poco de música bailando en el centro de la pista. ¡Sí! ¡Qué bonito! La verdad es que estos gadgets de este servidor son increíbles. ¡Sí! 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 No, qué bueno que está, una mula. ¡Sí! Una mula con unos cofres a los costados. Vamos a bailar nosotros un poco aquí. ¡Sí! Somos 9 de 16, ya nos falta mucho. ¡Sí! Ya está por iniciar. ¡Vamos a bailar la partida! Vamos, que empieza. ¡Sí! Ahí comenzamos de ataque. No sé de qué se tratará. Vamos a investigar. Yo creo que un golpe, una muerte, si no me equivoco. ¡Sí! Empezamos. ¡Uy! Me caí. Vamos a ver qué tal esto. No nos podemos pegar. Creo que somos del mismo team. Somos team verde nosotros. Si no me equivoco, sí somos team verde. No sé exactamente qué hay que hacer. ¡No! Esto creo que son los que te transforman. Si no me equivoco. ¡Sí! Hay que huir. Hay que correr por nuestras vidas. ¡Uf! Ahí viene por nosotros. ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Corramos! ¡No! ¡Uf! ¡Nos hemos salvado! ¡Vamos! ¡Tenemos que huir por nuestra vida! ¡Uf! ¡Subamos aquí! ¡Subí! ¡Uf! Vamos a intentar escapar, intentar sobrevivir. Como siempre, tenemos mal acostumbrado a no ganar. Vamos a subir lo más alto posible para intentar huir de estos esqueletos asesinos. ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡Me aplasto el cubo de oro gigante ese! ¡Uf! ¡Aquí hay uno! ¡Vamos por él! ¡Vamos! ¡Vamos por él! ¿Dónde andarás? ¡Uf! No lo veo. A ver. Nos tomemos un segundo. Yo creo que está ahí en lo que sería un pedazo de bloque de música. Vamos a esperar a ver si lo vemos bien. ¡Uf! ¡Sí! ¡Uf! Por aquí no. Aquí está. ¡No! ¡No subas! ¡Maldito! ¿Cómo llegamos hasta ahí? Esa es la pregunta. ¡Toma, maldito! ¡Muere! Esta vez no nos ganarán. Esta vez no nos ganarán. ¡Uf! Creo que este minigame ya lo habíamos jugado, pero como es random test game no hay problema. ¡Vas a morir! ¡Sí! ¡Lo transformamos! ¡Sí! ¡Una victoria! Vamos a esperar a ver qué más nos queda. Creo que nos quedaría ese jugador que está corriendo por allá arriba. Vamos a ir a buscarlo. Esta vez tengo que ganar porque la vez anterior lo habíamos perdido. Si no mal no recuerdo. ¡Uf! Por aquí está. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Por aquí te veo. ¿A dónde andas? Si mal no recuerdo, este minigame ya lo habíamos jugado, pero en esa ocasión eran dos en uno. Así que no nos pudimos concentrar. Esta vez le traigo pura y exclusivamente este minigame. ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Qué emoción! Al fin ganamos una partida después de tanto tiempo. Ganamos The Attack. ¡Sí! Para ustedes, crack, la victoria. Y bueno, ídolos, hasta aquí el Random Test Game de esta semana. Espero que les haya gustado. Y para vos, crack, que sos nuevo, esta es la primera vez que ves uno de mis videos. Te comento, la programación de mi canal es la siguiente. El lunes, miércoles y viernes subo plugin packs y map packs de servidores variados famosos. Entre esos días, lunes, miércoles y viernes subo la serie llamada Enchúlame el Servidor, donde le vas a dar un toque único y especial a tu servidor y lo harás destacar de entre los demás. Y por último, los días a vos subo una serie llamada Random Test Game, que es esta serie donde probo un minijuego de servidores variados, aleatorios, de los servidores más famosos y más cookies que conozco. Su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!